...este último año. Yo no iba a intervenir, pero ayer nos dieron una noticia que creo que debéis de saber, que tenemos que anunciar en los medios, que Los Barrios vuelve a contar en la dirección provincial, en la nueva dirección provincial del presidente Bruno y el secretario general Germán. Han confiado, en este caso, en Eva como vicesecretaria provincial de asuntos institucionales y es la primera vez en la historia de Los Barrios que se nombra a un cargo como vicesecretario provincial de información. Es decir, Los Barrios está en el mapa de la dirección provincial. Se ha hecho un magnífico equipo, un equipo ganador, un equipo con ganas de darle la vuelta a esta provincia en las administraciones donde no gobernamos, como es la Diputación, como es la Mancomunidad Municipio y como es el Gobierno del Estado. Un equipo formado desde el consenso, desde las ganas de trabajar, como decía, por la provincia, pero también por Los Barrios. Es decir, Los Barrios tiene voz directa en el Comité Provincial. Y era una noticia que queríamos compartir con vosotros, anunciarlo con la Junta Directiva, con los afiliados y simpatizarte y, por supuesto, con los medios de comunicación. Nada más. Muchas gracias. Gracias.